Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Continuamos en esta tarde del mes de mayo, exactamente 14 de mayo del año 2014 Le agradecemos a usted la gran preferencia que tiene al sintonizar SaberSinFin.com Y claro, el demoledor, ahí en los controles, nos hace el gran favor de que esta transmisión llegue a buen cauce hasta la comunidad de su hogar Saludamos con mucho gusto a las personas que nos distinguen sintonizando nuestra estación a través de este portal A Carlos Omar Vázquez, a Pablo Luis González, a Arlet Mendoza de Galindo Sandra Casco, Ili Tlacuilo, Sol Chilaca Sánchez, Luz Miramón Erika de la Vega, Nidia Solano, Chuy López Maxi, Juan Cascoparra, Gisela Baleón Petra Llamas García, Luce Buenovilleras, Juan Carlos Pozzomi, Eric González Tlacuilo Alís Arredondo, Juona Manzano Quiñones, Lili Mirarejo y nuestro amigo Nato Ramos que nos escucha allá en la Unión Americana, exactamente en esa gran manzana denominada Nueva York, por supuesto a Manuel Cuahuas que ya se hizo costumbre que miércoles a miércoles nos sigue desde Chicago, Illinois. De la misma manera a Dolores González Hernández y a Francisco González Hernández que nos están escuchando en esta ciudad, Puebla, capital. Estamos conversando, si usted nos acaba de sintonizar, con el pequeñín Juan David Chilaca González cuyo tema principal y primordial es el anebrije. Ya nos explicó antes del corte que un anebrije pues es una criatura amorfa y es una combinación de varios animales en donde puede imperar el cuello una jirafa, la cabeza de un león, las patas de un chita y por supuesto que para construir este anebrije que usted ve a través de su cámara es necesario emplear un poco de cartón, un poco de engrudo, alambre y por supuesto mucha creatividad. Juan David nos ha compartido que para ser creadores de este fenómeno increíble de cartón y de hecho de un amasijo también de plastilina es necesario ser paciente. Juan David nos ha dicho que si eres impaciente realmente es muy difícil poder llegar a la construcción de un anebrije. Juan, dentro de toda la variedad de anebrijes, ¿cuál sería tu anebrije preferido? ¿Qué combinación escogerías? Ya nos dijiste que puede tener cuello de jirafa, cabeza de león, patas de chita, en fin, puede ser un amasijo de la combinación de muchos animales. ¿Cuál sería tu anebrije predilecto, Juana? Bueno, les hubiera traído el dibujo, pero no lo pude traer, sería con cabeza de cocodrilo. ¿Cabeza de cocodrilo? Cuello largo de jirafa, cuerpo como de serpiente, pero muy cuerpo de digamos de caimán. De caimán, ajá. Aquí una aleta dorsal como la del pez, una cola de escorpión, antebrazos como aquí. Este, bueno, el tercer favorito no es una de brijes, es este. ¿Esto es un dragón? Sí, la diferencia es que el dragón, dicen que existieron los caballeros de la Edad Media, ya saben, el caballero negro, los... En esa época creían que existían los dragones. Todavía no se sabe si existen o no, pero hace este poco vi un documental donde se llama Dragones, las leyendas de esta realidad. La Edad habla sobre un dragón que está bien con la piel y todo de su color y, pues bueno, no lo logré, no lo logré querer, no pensaba que era fabricado, pero no, pero pensé, me sentí en la piel y si era real. Y yo como que me quedé así y si existieron. Un poco sorprendido, ¿verdad, Juanda? Sí. Oye, vamos a mandarle un saludo a tu maestro que en Casa de Cultura de allá de San Pedro, Cholula, pues es el encargado de promover este arte de cartonería y creatividad humana para llegar a la transformación en estas manos mexicanas de lo que es un alebrije. ¿Cómo se llama tu maestro de cartonería y creador de, bueno, en cuestión material, es tu guía para la construcción del alebrije? Raymundo Cebada. Y le agradezco, le doy muchos saludos porque le agradezco que me haya enseñado las bases de cómo hacer un alebrije, de cómo pintarlo, de cómo hacerlo, de todo. Le mando muchos saludos y que la pasen muy bien. Muy bien, Raymundo Cebada, pues realmente es importante la aportación que está haciendo porque quiero citar a usted, amable radioescucha, que este no solamente es un espacio de creatividad en el que los niños pueden hacer uso de su imaginación y de su inventiva. La cartonería mexicana, por supuesto que está considerada una artesanía que debe ser pues bien valuada, puesto que hay mucho trabajo detrás de esto, ya Juanda ha insistido en la paciencia y de los viernes, de muchas tardes de viernes que ha dedicado a la elaboración de este alebrije. Juanda, comentamos de tu siguiente proyecto, sabemos que estás haciendo un alebrije más que es totalmente distinto a este. ¿Cómo es el alebrije que estás haciendo en cartonería? Una calaca montada sobre una bici. Una calaca montada sobre una bici. No le vas a poner algún aditamento más a esa calaca, no le vas a poner algún brazo extraño, alguna parte de su cuerpo alterada, alguna parte de un animal. ¿No está en tus planes, Juanda? Digamos que no, pero ya tengo, ya muchos me han pedido trabajos. Le mando saludos a mi abuelita Tetis, que está aquí, mi hermana también me pidió uno que no nos está acompañando, pero le envío muchos saludos y que me perdone cuando nos hemos peleado. ¿Quién es tu hermanita? Se llama Teritati, pero le decimos Pucca, me dice que si le puede hacer uno. Y por último a mi tío Carlos que estuvo con nosotros esta tarde. Excelente, Juan David. Pues buenos saludos para la familia que ha disfrutado esta tarde, Juan David. Oye, Juanda, y dentro de otras cosas vemos que también acá nos traes un dragón, ya nos platicaste que son unas leyendas, que alguna vez viste un documental acerca de los dragones. Yo le puedo compartir a usted, amable Radio Escucha, que sobre los dragones últimamente han salido no unos, sino cientos de documentales, no los he visto todos, por supuesto, pero sí le puedo citar que en algunos de ellos los vestigios pues hablan por sí solos. Han encontrado esqueletos en forma de restos fósiles en algunas partes de nuestro planeta, en donde hay gente que es partidaria efectivamente de la existencia de estas criaturas de la época medieval. Juanda, ¿por qué la afición a los dragones? ¿Por qué te gustan los dragones? Bueno, para empezar ya hablé de los dinosaurios y creo, no sé, pero espero que lo compruebe mi profesor. No sé si son alebrijes, yo creo que sí, los dinosaurios creo que sí. Bueno, continuamos con los dragones. Si ven, este dragón, no más, son diferentes tipos. Este no tiene dientes aquí, mata con el pico y tiene aquí los dientes inferiores, que usa para morder, tiene ganas fuertes. Hay muchos tipos de dragones, unos que no más tienen las puras alas sin los brazos, con dientes aquí arriba. Otros que son cuadrúpedos con dientes o sin dientes. Y el último tipo, que son estos, con brazos, alas. Y todo eso que te llama la atención. ¿Cuántos dragones tienes en casa, aparte de los que nos estás mostrando, el que nos trajiste hoy cuando viste? Bueno, tengo otro cuadrúpedo de este tamaño. Más pequeño. Otro grandote de este tamaño. Unos 30 centímetros. Otro de este. ¿Y por qué tener varios dragones? ¿Por qué no conformarse nada más con uno o cuantos? No sé, me llega la afición. Tengo otro que me compraron en la feria, que tiene un muñequito que también es un dragón. Tengo, este, no sé cuántos, pero... Son varios, ¿no? Son bastantes, por lo que me estás diciendo. Tienes varios dragones en casa. Creo que tengo como un... Tantos dragones, seguramente. Puedes ocasionar un incendio en tu casa. Entonces, con tantos dragones, cuando pues... Los dragones se saben que mitrológicamente escupían fuego y que esa era una manera de poder defenderse. Lalo, comprobo que eso sí es real, sí escupían fuego. ¿Por qué? ¿Ves? El cocodrilo, creo que son parientes. Ah, son parientes. Aquí tienen una... Ves que el cocodrilo, cuando abre la boca, no le entra el agua, la garganta tiene algo que cierra. Ellos también así, cuando se acaba de fuego, se lavan la garganta y sale nomás el puro fuego. Estaba las corrientes, el agua y que desde ahí, desde muy... Desde muy el interior del pecho del dragón, se generaba un calor tan fuerte que era el que propiciaba una ignición, prácticamente, para que se escupiera el fuego. Y con ese fuego, consumían a todas las comunidades de la época medieval. Seguimos, si usted nos acaba de sintonizar, pues estamos hablando de los alebrijes, también de los dragones. Aquí, cuando David Chilaca González nos está haciendo favor de compartir esta tarde toda su afición por estos animales y por estas creaciones y orden artístico. ¿No es así, Juanda? Sí. De hecho, los dragones existieron. Creo que de... Fue con los dinosaurios. En el documental aparece que un tiranosaurio rex, lepranador de esa época, se enfrenta con un dragón sin brazos y termina ganando el dragón porque le echa fuego y termina el tiranosaurio quemado. Lo calcina, prácticamente, ¿no? Todavía sigue caminando y se ve que después se cae el suelo, así. Cae muerto en ese instante, ¿no? Debido a las llamas tan penetrantes de ese dragón. Muy bien, muy bien, Juana. Pues qué interesante, nos estás compartiendo todas estas vivencias. Oye, y con tus amigos. ¿Tus amigos qué opinan de la creación del alebrije? ¿Han visto este alebrije? ¿Piensas llevarlo a la escuela? ¿No te gustaría promoverlo para que más niños asistieran con el profesor Raimundo aprender este arte de la cartonería mexicana? Sí, porque muchos niños no hacen nada en todo el día. Obvio, se acuestan en la cama y nomás ven la tele y eso provoca que no hagan nada en la tarde y puedan tener un poquito de sobrepeso. Oh, fíjate ya Juan David se pasó a otro tema muy interesante. Juan David nos está diciendo, en pocas palabras, los niños que no tienen alguna otra actividad y que nada más están en un estado de reposo. Comiendo comida chatarra. Comiendo comida chatarra, pues generan sobrepeso. Y de algún modo, si tienen esta distracción de la creación de un alebrije, pues van a estar en cierta movilidad, su mente va a estar trabajando constantemente y a través de eso pueden hacer algo útil, práctico, obviamente artístico y no estar pasando el tiempo frente al televisor durante horas y horas. ¿No es así, Juanda? Sí. Oye, Juanda, ¿y tú qué imaginabas? A ver, yo necesito saber qué pensabas justo en el momento en el que estabas haciendo una escama, en el que estabas haciendo sus ojos, porque yo tengo la interrogante. Para hacer esta cara, yo voy a mostrar de frente a la cámara. Este cocodrilo. Ajá, para hacer esta cara de cocodrilo. De la parte periódica. De un cocodrilo muy amorfo, porque aquí que yo la tengo muy cerca, estoy observando dos pequeñas salientes, en lo que yo supongo que es la nariz, posteriormente lo que es la trompa, los ojos y un rostro mucho muy amorfo. Es decir, no le encuentro forma. Juanda, ¿nos podrías explicar qué hiciste, en qué es en lo que estabas pensando cuando hiciste la cara de este alegrí? Bueno, de hecho, la cara es de un lagarto, pero no cocodrilo ni caimán. Es de un lagarto simple. Estas escamas son representadas como las de un estegosaurus. Ah, las escamas son de un estegosaurus. Es anfibio. Si ves aquí, las patas las tiene palmeadas. Puede nadar, caminar sobre la tierra. Tiene una cola de escorpión. Es carnívoro. Muy bien, Juanda, ¿qué te parece si vamos a un corte y ahorita nos sigues explicando? ¿Correcto?